Mañana llega bien temprano, porque esos proveedores vienen a primera hora a recoger ese café. Listo, Lucía. Nos vemos mañana. Yo vengo temprano. Bueno. Listo, hágale pues. Mañana nos vemos. Chao, que esté bien. ¿Usted no puede estar acá? ¿Cómo entró? Es que vi la oportunidad de entrar. Vi la puerta abierta. Quería ver cuál era la calidad del café que se denoblada. Sí, es que yo veo que vos sos experto pues aprovechando oportunidades. Y tanto, si hubiera sabido que la iba a volver a ver, hubiera traído el carnet que llevo en la casa. Todas las cosas que le has dado a mi abuelo, le has ayudado muchísimo. ¿Cómo así? Él sabe que yo soy la que le llevo las cosas. No, pues ya entiendo por qué te quería dejar pasar. Pues, ¿sabes qué? Yo también te agradezco por ayudar a mi papá cuando se cayó. Sí, era tu papá. Este pueblo sí es muy pequeño. Sí, bastante. Pero hágale pues, dígame por qué está por acá. Ya te dije, mujer. Yo vine porque quería conocer la calidad del café de acá. Es que a mí me parece que hay injusticias porque lo que están entregando ellos en la cooperativa no es lo mismo que les están devolviendo. Ellos entregan un excelente café y les están devolviendo el café de dudosas condiciones. La más pacífico. Yo te entiendo. Mi papá es campesino y yo le voy a sufrir mucho. Pero es que esa gente es la del poder. No podemos hacer nada. No. Ellos son los que te van a dejar a vos sin nada y sin comida. Vos y yo deberíamos ya hacer algo. Tenemos que hacer algo. Ayúdame. Yo podría ayudarte con una información que tengo de Gran Café. Pero tenemos que reunirnos pues como en otra parte. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Sí, me pongo. Sí, muchas gracias. Malestada. Ella empezó mucho trabajo, pero me ha gustado. Mira, voy a estar regalando a todos. Muchas gracias. Qué linda de Lucía. Era el bus. Yo nunca pensé que era una niña tan linda. Haría algo por mí. Y vos, tú me trataste de verla otra vez. Grocero. Qué pena, abuelo. Disculpa. No, pero yo he gustado que es con mucho bus. Muchas gracias. Espero que se me vuelva bien. Gracias. Gracias. Qué descanso, que me llamo. Igualmente. Ya lo que encontré. ¿Y dónde sacaste esto? No, pues lo escogí en la oficina de mi gente porque me impresionó mucho lo que están planeando. ¿Qué están planeando? Pues mira, prácticamente es que quieren patentar una semilla origen salgar para expropiar a los campicultores de su territorio. Eso es desgraciado. ¿Cómo se supone que van a hacer eso? Eso es ilegal. Sí, pero ellos tienen todo el poder. Y además ya están con el proceso para patentar esa semilla. ¿Y luego qué? Y luego, pues supuestamente les van a hacer firmar a los campicultores un contrato en donde les exigen que deben sembrar esta semilla para que la cooperativa les siga comprando. Y lo peor de todo es que los campicultores no saben que hay una cláusula escondida en ese contrato. Que dice que si en cinco años ellos no han sembrado una cantidad específica de esa semilla, les quitan las tierras por las supuestas pérdidas que les han ocasionado como a la cooperativa. Yo lo que he pensado es que la única forma podría ser, pues no sé, como que los campicultores no firmaran. Ahí está la solución, Lucía. Los convocamos a ellos para que no firmen. No, pero es que vos no entendés. Si no le haces eso, pues me echas al agua a mí y se van a dar cuenta tarde o temprano que yo fui la que te di esa información a vos. Tranquila, Lucía. Todo lo que vamos a hacer va a estar bajo mi responsabilidad. Tú no vas a estar involucrada en nada de esto. Tranquila. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video